Evangelio de hoy, 27 de febrero, el juicio final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros. Como el Pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre. Reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Era forastero, y me acogieron. Estaba desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. En la cárcel, y acudieron a mí. Entonces los justos te responderán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos? ¿O desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y acudimos a ti? Y el rey les dirá. En verdad les digo, que cuando hicieron a uno de estos, hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Era forastero, y no me acogieron. Estaba desnudo, y no me vistieron. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, En verdad les digo, que cuando dejaron de hacer con uno de estos, más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén